Pero solo lo vamos a pagar por 6 meses, porque solo han pasado 6 meses, y los intereses son similares al alquiler, básicamente en una casa, estamos alquilando el dinero por 6 meses en este caso, así que tenemos que dividir eso por 2, o podemos pensar en la proporción. Podríamos dividirlo entre 12 meses. Dividido por 12 significaría que sería la cantidad mensual multiplicada por 6 meses que han pasado, y eso sería 72, por lo que medio año, podríamos haberlo dividido por 2 también. Voy a hacer eso en este cálculo. Hacemos el mismo cálculo aquí. Voy a poner un negativo para que tengamos un número negativo aquí, vamos a poner 240.000 veces punto, o, 6. Y esta vez, solo voy a dividirlo por 2. En lugar de hacer la proporción de 612, una mitad dividida por 2, y deberíamos llegar a ese mismo 7200 ahora, lo siguiente que debemos hacer al publicar esto es disminuir el descuento. Recuerde, íbamos a disminuir eso en un método de línea recta a lo largo de la vida del préstamo. Así que hagamos una pequeña hoja de trabajo aquí, y veamos cómo podría verse. Entonces, si tenemos el préstamo en los libros en uno, voy a comenzar eso en nuestra hoja de trabajo aquí, y voy a poner el monto del préstamo, el descuento no amortizado, que es, solo diré, igual a este número aquí. Ese es el disco. Esa es la cantidad de descuento no amortizada que tenemos en el préstamo, la cantidad en libros, entonces del préstamo es igual a la cantidad nominal. Y recuerde, lo pusimos en el por 240 mil menos el descuento no amortizado. Así que este es el monto nominal del préstamo menos el monto en libros de descuento no amortizado de 198 mil 484, eso es esto menos este, 198 mil 484, ahora calcularemos el interés a partir de 630 ahora, a veces va a ser más fácil usar una calculadora de alguna manera, porque tendremos subcálculos cuando hagamos eso. Pero, permítanme mostrarles lo que quiero decir con esto. Si sacamos la calculadora, vamos a decir que si calculamos el interés de esto, tenemos el descuento de 41,516, dividido por voy a dividirlo por el número de años. Dijimos que íbamos a tener esto durante 15 años. Así que dividido por 15, eso significa que vamos a tener que no es un número par, por supuesto, pero los 2767, somos por año. Sin embargo, pagamos los intereses semestralmente, o dos veces al año. Así que podríamos tomar ese número y luego dividirlo por dos, y eso nos daría el 1380-83. También puedes pensarlo de esta manera. Podríamos tomar la cantidad total de 41.516 y dividirla entre 15 años, pero luego pagamos dos veces al año. Entonces, si duplicamos eso, dividido por 30 años, dividido por 30 y eso nos dará la misma cantidad aquí. Así que voy a hacer el mismo cálculo en esta celda, en M4 vamos a tomar la cantidad de aquí, la cantidad de descuento, 41,516, voy a dividir por el número de años 15. Luego voy a dividir eso de nuevo por dos, porque tenemos pagos semestrales. Así que ahí lo tenemos. Y de nuevo, es un número redondeado. Redondeado. Entonces, si iba a la pestaña inicio, íbamos al grupo de números y aumentamos los decimales. Puedes ver que no es un número exacto aquí. Ni siquiera redondea dos centavos, pero voy a mantener el número, y cuando usemos ese número Excel, en realidad va a usar el número no redondeado allí. Va a usar la proporción. Y tenlo en cuenta. Si ve cosas que están desviadas por un par de dólares o algunos centavos, probablemente sea porque hay algún tipo de redondeo en nuestras fórmulas que se están utilizando. Por lo general, estamos de acuerdo con eso, pero a veces puede causar cierta confusión. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro descuento no amortizado? Va a bajar en esta cantidad. Así que vamos a decir que esto es igual a 41, menos el 1384, entra, lo trae hasta aquí. ¿Qué va a pasar con nuestra cantidad en libros ahora? El importe en libros ahora va a ser igual a los 240.000 menos este importe de aquí, los 40.00132, y vamos a entrar así al final del día, el importe en libros en nuestro balance de comprobación, que va a ser este. Y esto debería ser 199,868, su actual 198,44 después de que contabilicemos esta transacción. Así que básicamente vamos a reducir el descuento en 1,384, y eso significa que esto tiene un saldo de odor. Tenemos que hacer que baje, por lo tanto, vamos a darle crédito. Así que voy a copiar esta cuenta, voy a ponerla en la celda C9, a la derecha, hago clic y la pego, 123, así que en este número descontado, voy a tomar el negativo de este número de aquí. Voy a tomar un negativo de ese número, y notaré que al hacerlo, en lugar de simplemente escribir un negativo, 13,484, he tomado un número que es a. Un, no redondeado. Si voy aquí, si voy a la pestaña inicio, voy al grupo número, podría ver que realmente es 1,389, así que tenga en cuenta que podría haber problemas de redondeo a medida que avanzamos en esto. Así que aquí están los créditos que van a suceder ahora. Vamos a necesitar un débito por esa cantidad. ¿Cuál va a ser el débito? Va a ser el gasto en intereses de los bonos. Así que vamos a registrar el gasto por intereses. Ahora tiene sentido que registremos el gasto por intereses, por supuesto, por la cantidad de que estamos pagando por intereses. Sin embargo, puede ser un poco más confuso ver que también estamos registrando gastos por intereses por montos que no estamos pagando en este momento, porque lo que estamos haciendo es amortizar el descuento durante este periodo de tiempo. También tenga en cuenta que el monto del bono a pagar, el monto principal, no va a bajar en absoluto. Debido a que no estamos pagando nada del capital, no lo pagaremos hasta el final del bono a 15 años. Muy bien, entonces el gasto por intereses, esto es un gasto. Todos los gastos tienen saldos deudores. Por lo general, solo suben. Por lo tanto, vamos a debitar el gasto por intereses. Voy a copiar eso. Vamos a poner eso encima en C7, hacemos clic derecho y pegamos 123, así que si resaltamos estos, sabemos que el gasto por intereses va a tener que ser este, 8,584, en la barra de tareas. Voy a hacer eso con nuestra fórmula de tapón de suma, que es una suma negativa de, y, de nuevo, puedes mover esto si quieres. También puede poner el cursor en la parte inferior, y resaltar estas cuatro celdas y entrar, y luego si vemos que estos dos números suman 85,484, y si resaltamos los cuatro números, suma cero. Pero, estamos en equilibrio y podemos publicarlo, así que voy a publicar este primero. Así que aquí está el gasto en intereses de los bonos. Vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el I12, que es donde está el gasto en intereses de los bonos. Aquí es igual y apunta a este 8,584, cuando presionamos Enter, va a subir en la dirección del débito, reducirá los ingresos netos. Entonces, por supuesto, estamos registrando el gasto, reduciendo los ingresos netos, en este caso, que son los ingresos menos los gastos. Luego vamos a registrar el efectivo. Aquí está el dinero. Aquí está el dinero. Aquí vamos a registrarlo en el ajuste. Hay algo aquí, así que voy a hacer doble clic en él, ir hasta el final y más, y luego señalar eso. 7,2. Esto es un crédito. Eso es un débito. Son opuestos. Haciendo que esto baje. A continuación, vamos a publicar el descuento en el bono a pagar. Aquí está. Aquí, descuento por aquí, y vamos a publicarlo en I7. Así que voy a hacer doble clic en I7. Iremos al final de I7 y golpearemos más y señalaremos esto, 1,384 que es un crédito. Esto es un débito. Va a hacer que el descuento baje. Así que ahora notamos que el descuento ahora coincide con nuestra tabla de aquí. Y si resaltamos el crédito del bono menos el débito del descuento del bono, eso queda en este 9,199,868, que coincide con nuestra tabla de este lado aquí para el monto en libros del bono. Muy bien. Vamos a hacer esto una vez más. Así que vamos a decir, aquí en 1,231 vamos a registrar los intereses de los bonos y la amortización en línea recta. Va a ser básicamente el mismo árbol de diario. Vamos a hacer esto una vez más y registrar el pago de intereses del bono. Entonces, ¿qué va a pasar es que el efectivo se ve afectado? Sí, vamos a registrar los pagos de intereses del bono. Por lo tanto, el efectivo se ve afectado. El efectivo tiene un saldo deudor. Lo vamos a pagar. Por lo tanto, va a bajar. Y vamos a tener que hacer lo contrario de lo que es para que baje. Y es un débito. Por lo tanto, lo acreditaremos. Así que voy a copiar el dinero. Voy a poner eso en la parte inferior. Esta es la fecha. Voy a ponerlo aquí. Haga clic derecho y pegue 123 y el efectivo bajará. Saquemos la calculadora una vez más y lo calculemos. Será el monto nominal de 240. La cantidad nominal no ha cambiado. Fíjate, la cantidad de la cara no bajó. A diferencia de una hipoteca que baja, el capital baja cada mes, esta no. Por lo tanto, la cantidad de intereses que pagamos seguirá siendo la misma. Así serán las 240 veces. Y recuerden, si el monto del bono no es la tasa de mercado, así que multiplicado por 6, y eso nos dará los 14.4, si fue por un año. Sin embargo, lo estamos pagando por 6 meses. Así que podríamos pensar en un par de maneras. Podríamos dividir por 2. Podríamos dividirlo y dividirlo por 12, lo que nos da un total mensual de 1.002 veces que han pasado 6 meses, y eso nos dará los 7.002. Voy a hacer ese mismo cálculo, o un cálculo similar aquí. Voy a poner un negativo para que sea crédito, y vamos a poner la cantidad de 240, el monto nominal del bono. Vamos a multiplicar eso por la tasa del bono del .06, y esta vez, voy a dividirlo por 2 durante medio año, 6 meses, medio año, semestralmente, dividido por 2, y deberíamos salir con ese mismo 7.200. Ahora, recuerden que la otra cosa que es un poco graciosa es que vamos a tener que reducir el descuento del bono a medida que registramos los pagos, y solo vamos a hacer esa amortización en línea recta. Así que vamos a volver aquí, y vamos a echar un vistazo a nuestra mesa en la 1.231, vamos a hacer lo mismo. Va a ser el mismo tipo de cálculo aquí, lo que significa que vamos a tomar, podemos hacerlo con una calculadora de nuevo. Primero, vamos a tomar la cantidad en libros, los 41, 516, vamos a dividirla por el número de años, 15, y eso sería cuánto por año. Pero estábamos amortizando semestralmente. Así que podríamos dividir por 2, y eso nos daría el número semestral, que es este número de aquí, aunque, por supuesto, esto está redondeado. A algunas personas les gustaría pensarlo de esta manera. Si tomáramos los 41, 516, divididos por 15 años, pero es semestral, por lo tanto, hay 30 períodos de tiempo divididos por 30, obtendríamos el mismo número. Así que voy a tomar el mismo número. Voy a decir que esto es igual al mismo número aquí, y va a usar ese mismo número para reducir la cantidad del descuento de los bonos. Y luego este es el descuento no amortizado. Vamos a amortizar. Vamos a reducirlo en la cantidad amortizada. Así que vamos a decir que esto es igual a los 40.00132 de la última vez menos los 1,384 siguientes, lo que significa que va a bajar a 38.748, que es lo que será este número después de que publiquemos esta transacción. Por lo tanto, el importe en libros será entonces el importe sobre el valor nominal del bono, 240.000 menos el descuento no amortizado. 30.837, 38.748, nos llevarán a 201.252. Eso significa que vamos a tener que reducir el descuento del bono, en este 1.384. Esto es un débito. Tenemos que hacer que baje. Así que vamos a hacer lo contrario, que, en este caso, es un crédito. Así que voy a copiar eso y hacer clic derecho, copiar el descuento en el bono. Lo voy a poner en la parte de abajo en la celda C, 13, clic derecho y pega 123, y vamos a poner la cantidad allí. Simplemente lo voy a hacer de esta manera. Voy a decir negativo de este número, y entrar y notar lo que hace es que pone un número que está redondeado. Entonces, si voy aquí y voy al grupo de los números y aumento los decimales, es realmente este número. Así que tenlo en cuenta. Si lo codificas allí, va a ser un poco diferente por centavos. Así que entonces vamos a publicar el otro lado de la misma. ¿Y por qué estamos pagando el dinero? Porque estamos pagando el alquiler, algo así como el uso del dinero, llamado gasto por intereses. Y entonces vamos a ir al gasto por intereses de los bonos. Es un gasto. Los gastos tienen saldos deudores. Tenemos que hacer que suba. Por lo tanto, no sé hacer lo mismo con él, que en este caso, sería otro débito. Así que voy a copiar el gasto en el bono. Vamos a poner esto aquí en C, 14, haga clic derecho y pegue 123. ¿Y cuánto va a ir allí? Va a ser la cantidad que pagamos más, la cantidad del descuento que estamos amortizando. Eso es 8,584, y voy a hacer eso con nuestra fórmula de enchufe. Así que voy a poner menos S, U, M de voy a mover esto fuera del camino, o podrías ir de abajo hacia arriba, y eso nos dará nuestro número allí. Si resaltamos las cuatro celdas, suma cero, lo que significa que estamos en equilibrio. Y podemos publicar esto. Tenga en cuenta que la entrada del diario es exactamente la misma. Bajo un método de amortización en línea recta, será lo mismo porque el monto en libros no baja, a diferencia de una hipoteca de vivienda, por eso cambian los intereses en una hipoteca de vivienda, porque estamos pagando parte del capital. Aquí no estamos pagando parte del capital, y estamos amortizando el descuento de manera uniforme. Por lo tanto, básicamente todas las entradas del diario de intereses serán prácticamente las mismas en este tipo de formato. Así que vamos a contabilizar el gasto por intereses de los bonos. Así que aquí está el gasto en intereses de los bonos. Aquí está. Hay algo en ello. Vamos a hacer doble clic en él. Ve hasta el final. Y además, apunte al 8584, que es un débito. Esto es un débito. Va a hacer que los débitos suban, nos desequilibre, que baje el beneficio neto. Por lo tanto, el gasto está aumentando, lo que reduce los ingresos netos. Luego vamos a publicar el efectivo. Aquí está el dinero aquí, aquí está el efectivo aquí. Aquí es donde lo vamos a publicar. Haga doble clic en el efectivo. Ve hasta el final y más. Y luego señale esos 72 que harán bajar el dinero. Eso es lo que estamos pagando. Y luego vamos a publicar la disminución del descuento del bono. Aquí está. Aquí. Aquí está. Aquí. Hay algo en ello. Así que vamos a hacer doble clic en i7, ir hasta el final de la misma. Y además, esto es un crédito. Era un débito. Vamos a hacer que baje. Y se reduce a esos 38748, que coinciden con nuestra tabla aquí. Si echamos un vistazo a la fianza a pagar. Todavía está en los libros en la cara. Las cantidades no bajan. El importe en libros no baja, pero el descuento es. Por lo tanto, si destacamos los dos, el débito, es decir, el crédito menos el débito, significa que tenemos un importe en libros de 201252, que coincide con nuestra tabla aquí. Ahora bien, si hacemos esto, por supuesto, sobre el quinto. 15 años en los 30 periodos de tiempo, entonces esto se reducirá a cero. El monto en libros será entonces solo el monto del bono a 240 después de 15 años, entonces tendremos que pagar esos 240 reduciendo el bono pagando, básicamente, el préstamo, el bono que tenemos fuera.